Música Hola amigos, aunque esta semana nos encontraremos bajo la fuerte influencia que ejerce Spenus sobre nosotros y nos va a ayudar a que nuestras relaciones se conviertan en más armónicas pero debemos ser cuidadosos pues estaremos bajo la influencia de una fuerte cuadratura Sol-Una que puede poner todo en nuestra contra El materialismo va a primar sobre lo espiritual Aries, 21 de marzo al 20 de abril Bueno Aries, se puede decir que esta semana será un poco más favorable para vosotros que las anteriores pues estaréis bajo los fuertes influjos de una fuerte contraposición planetaria de Plutón ello os va a ayudar a llevar a sentiros un poquito bajos de moral pero como tenéis a Marte, vuestro planeta regente en conjunción con Urano esta situación os forzará a luchar tanto a nivel personal como en vuestra profesión resultando muy favorable para todo lo que tenga que ver con el trabajo además va a ser muy importante para todo lo que emprendáis en estos días trabajos, negocio a nivel económico la situación se reactiva vais a notar una mejoría en los asuntos de dinero para aquellos que estéis iniciando una relación debéis actuar con calma pues tardará un poquito en tomar un rumbo apropiado pero al final veréis que cómo se va a convertir en una relación muy duradera Tauro, 21 abril al 21 mayo aunque comenzará la semana como algo desorientado y no sabréis por dónde empezar Pello se va a ver suavizado por los fuertes influjos que vais a recibir del Sol en tránsito por vuestra casa décima favoreciendo todos los asuntos que tengan que ver con el trabajo quizás vais a notar como surgen ciertos debates que os van a influir en algunos casos de forma muy positiva es debido a que los aspectos que os envían Marte, Mercurio y como dije el Sol van a llenar vuestra vida de acontecimientos inesperados algunos van a tener que ver con el mundo laboral donde se pueden producir cambios pero van a resultar muy importantes y muy interesantes y afortunados sobre todo en ciertos casos que estáis un poquito bajos en este sentido en el amor debéis tener cuidado pues vuestra pareja se puede mostrar celosa y se puede llegar a enfadar un poquito pero va a resultar algo pasajero aunque quizás en algunos momentos os mostréis como unos grandes conquistadores pero fuera de la pareja Géminis, 22 de mayo al 21 de junio Bueno Géminis, vais a entrar en unos días que van a venir marcados por grandes turbulencias sobre todo van a afectar a lo relacionado con el trabajo aunque esta situación se verá suavizada por varios tránsitos planetarios como son Júpiter, el Sol, Marte y Mercurio este último es vuestro planeta regente os va a ayudar y aumentar vuestra intuición quizás os va a obligar a profundizar y analizar más en los temas que tengáis que tratar tanto si se refieren al trabajo como si son temas personales en términos generales será una semana bastante buena donde la suerte os acompañará y todo aquello que estéis esperando una resolución tanto si tiene que ver con temas jurídicos o de otra índole van a salir a vuestro favor en el amor os pueden asaltar grandes dudas pues os daréis cuenta que alguien de vuestro pasado se convierta en un gran amor para vosotros Cáncer, 22 de junio al 22 de julio bueno cáncer, entráis una semana en que la suerte os va a acompañar mejorando todo lo relacionado con el trabajo además contáis con los buenos aspectos que os envía el más benéfico de todos los planetas Júpiter desde Leo os van a ayudar a nivel laboral para aquellos que ya tengáis un trabajo donde al fin van a reconocer el esfuerzo que estéis realizando puede tener que ver con un ascenso o mejora con nuevos incentivos económicos como para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato al fin vais a recibir esa llamada que lleváis mucho tiempo esperando pero donde realmente la suerte os va a acompañar serán en los temas del amor vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor aliado o aliada si estáis solos será por poco tiempo pues alguien va a haceros dejar la soltería esa luz cuidar un poquito las articulaciones van a resultar vuestro punto más débil Leo, 23 de julio al 22 de agosto bueno Leo, los aspectos favorables que vais a recibir de Júpiter y Mercurio os van a ayudar a nivel de vuestro trabajo sobre todo os van a llevar a conseguir que reconozcan vuestros méritos a más venidos os va a enviar unos armónicos aspectos a vuestro signo que os harán vivir unos días donde la paz y la armonía se van a instalar si estáis pendiente de un nuevo trabajo este va a llegar a través de un amigo conocido quizás se va a convertir en un apoyo incondicional para vosotros vais a estar muy intuitivos aquello que vuestro trabajo tenga que ver con temas intelectuales o de comunicación seréis los más favorecidos donde también vais a notar las magníficas influencias serán a nivel sentimental la pareja, los amigos, la familia se van a convertir en algo vital para vosotros los mejores momentos los vais a vivir junto a ellos Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre bueno Virgo, se puede decir que para los Virgos esta semana os hará sentir que sobrelleváis una gran y pesada carga con todas las obligaciones que os está imponiendo la vida en muchos casos os van a superar y os puede causar cierta insatisfacción pero no por ello quiere decir que esta semana no sea buena solo será diferente y controvertida ello es debido a unas disonancias planetarias de Marte aunque en muchos casos será muy importante pues os va a enseñar el camino a seguir y por el cual vais a conseguir el triunfo y esto puede llegar en el trabajo pues centraréis en él todo vuestro esfuerzo y aunque no lo creáis al final de semana van a reconocer vuestros méritos donde todo puede resultar más positivo será a nivel sentimental la pareja, amigos y familia se van a convertir en un gran apoyo os va a gustar reuniros con ellos y lo vais a pasar muy bien Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre bueno Libra, el tránsito del sol por vuestra casa quinta y de Venus harán que se presenten ante vosotros muy buenas perspectivas sobre todo será a nivel sentimental donde vais a centrar toda vuestra energía en el resto os comportaréis como un vendaval que todo lo arrasa ellos debido al tránsito de Marte por vuestro signo que os convierte en ese guerrero que todo lo puede no os importará lo que se os presente en el trabajo ni ante los retos que os impongan pues vais a resultar ser unos campeones y el triunfo lo vais a tener en vuestras manos como os dije antes donde realmente os va a tocar vivir unos grandes momentos será a nivel de los sentimientos sobre todo con la pareja esto resultará un apoyo para vosotros en salud cuidaros y protegeros del frío la garganta va a resultar vuestro punto más débil Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre bueno Scorpio, los buenos aspectos que recibís de Marte en estos días en tránsito por vuestros signos convierten en uno de los más favorecidos se puede decir que se os presentan unos días realmente muy buenos será a partir de ahora cuando comecéis a recibir la recompensa por el todo el esfuerzo que habéis realizado además vais a centrar todas vuestras energías en las relaciones con el entorno os mostraréis como más tranquilos pues veréis como todo se resuelve de forma satisfatoria en el trabajo la situación también mejora además estaréis con ganas de luchar por nuevos proyectos esos cambios que queréis realizar tanto a nivel personal como laboral van a resultar muy positivos en un futuro próximo lo que sí os aconsejo es un poquito de calma evitar el estrés y vuestra salud os lo va a agradecer Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre bueno Sagitario, el tránsito del sol por vuestra casa segunda atraerá la suerte a vuestra vida más vais a recibir unos aspectos muy favorables de varios planetas entre ellos Marte y Mercurio el primero os dará fuerza y energía para afrontar todos los envites de la vida y salir triunfante de ellos tanto si tienen que ver con el trabajo como en las relaciones personales Mercurio os va a abrir las puertas más bien en las relaciones sociales nuevas amistades van a entrar en vuestra vida y aún os van a influir para dar un cambio que va a resultar muy favorable para vosotros nuevas expectativas en trabajo y en la economía el dinero va a dejar de ser un obstáculo para conseguir todo aquello que tanto deseáis el amor vais a necesitar comunicarle a vuestra pareja vuestros sentimientos entrando en una etapa del pleno entendimiento Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero bueno Capricornio, el tránsito de Venus por vuestra casa segunda os dará a conocer la parte más sensible ya que a veces estáis dejando un poquito en el olvido momentos que harán renacer en vuestros sentimientos que tenéis muy escondidos será como una gran fuerza interior que os haga luchar para ser más felices pero además contéis con el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa segunda empezaréis a notar como todos los que se refiere al trabajo y la economía van a resurgir y mejoran vuestra situación los proyectos serán para vosotros como la fuerza que os va a guiar en vuestra vida aunque a veces os pueden entildar de idealista adelante pues cuando vean que triunfáis no les quedará más remedio que aceptarlo Acuario, 21 de enero al 19 de febrero bueno Acuario, tienes que aprovechar al máximo estos días que el Sol se encuentre en tránsito por tu signo para realizar esos cambios que quieres dar a tu vida pues es el momento idóneo para llevarlo a cabo como si es un signo que os gusta mirar al futuro pero asentando las bases en el momento actual Marte también os envía unos magníficos aspectos vuestras emociones aunque van a estar a flor de piel eso que a vosotros os cuesta bastante pues sois uno de los signos más cerebrales que existen y pocas veces os dejáis influenciar por las emociones el triunfo os puede llegar por un nuevo contrato de trabajo o por un ascenso al que ya tenéis los viajes que realicéis en estos días van a resultar muy afortunados Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo bueno Piscis, aunque siempre estás ahí con esos días antes de que el Sol entre en vuestro signo os da la impresión de que todo sale al revés ello es debido a la fuerte oposición de Marte pero va a resultar algo pasajero ello puede dar lugar a conflictos tanto personales como en las relaciones en el trabajo vais a tener que realizar el doble de esfuerzo para conseguir el beneplácito de vuestros jefes pero al final se van a dar cuenta que el esfuerzo que habéis realizado va a resultar muy bueno actuar con prudencia y cautela y el éxito lo tendréis asegurado además como si es un signo muy espiritual vais a notar que como meditando vuestras actuaciones al final conseguís llegar al triunfo lo que sí tenéis cuidado a la hora de comentar vuestra vida privada pues quizás alguien de vuestro entorno pueda sentir envidia de lo que tenéis o de cómo lo hacéis aprovechar estos días para daros algún pequeño capricho bueno y solamente me queda felicitar a todos los acuarios y suerte para todos en general ¡Suscríbete al canal!